A todos y a todos ustedes, es para mí un gusto estar aquí en la inauguración de la segunda edición de Chihuahua. Me gusta sobre todo que promueve la unidad de todos los comerciantes de esta calle de libertad que durante muchas décadas se ha distinguido por ser el corazón del comercio de Chihuahua. Felicitar a la organizadora Marcela Aragón, una persona siempre de mucho empuje, muy emprendedora, por este tipo de iniciativas. Es lo que provoca y nos invita a los chihuahuetes a seguir viniendo aquí a la calle de libertad. Y me voy a saludar a Cámara de Comercio, a los representantes de Saúl y Néstor, que están hoy en esta tarde aquí presentes, a Agustín López como presidente de Econcentro, y a todos y a todas ustedes que están también hoy en este arranque de Expo Libre. Hace unos momentos se decía a Héctor López de la posibilidad de estar aquí en la libertad. Le comentaba a Marcela que si le entramos junto a este proyecto, claro que le entramos al apoyo de la Presidencia Municipal. A mí me gustaría mucho compartir con ustedes esta visión de que la calle de libertad, además de tener un gran centro comercial, está también a la altura de los mejores centros comerciales, no solo del país, sino de otras partes del mundo. Están abiertas las puertas, las oficinas de la Presidencia Municipal, para platicar este proyecto y ver cómo juntos podemos verlo hecho realidad. Para que en marco de los últimos años de la Fundación de Chihuahua, que se cumple el 12 de octubre del próximo año de 2009, podamos, entre otras leyes, las obras de infraestructura, que en este momento estamos construyendo en Chihuahua, podamos sentirnos también muy y más todavía orgullosos del comercio que se practica aquí, en la calle de libertad. ¡Gracias!